Yo no existía antes, por ejemplo, hace una década atrás, por ejemplo, pero como para poder llegar a reglas de entendimiento, dame un vicepresidente a mí, se inventaron varias vicepresidencias, para que todos tengan el honor de decir soy vicepresidente, que fueran cinco vicepresidentes. Eran 14 directivos antes. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Cuál era el objetivo de eso? Las prebendas, las prebendas del estar en la Junta de Directivos, eso era todo. ¿Van poder? No, porque estar ahí no le da dos votos al que tenga la Junta de Directivos. El mismo voto. Le da un poquito más de trabajo administrativo, sí, porque tienen que reunirse para ver cuestiones administrativas. Pero incluso estar en la directiva puede raspar lotín, porque ellos siempre van fondo, los gastos internos ahí, con la corte de cuentas, no hacen un buen proceso, y se puede levantar el reparo. O despiden gente, a ellos les toca. Sí, lo cual Norman Quijano lo hizo y se ha hecho el loco con... Es que, ahí voy a hablar por mis colores. Esa fue la diferencia llegando a Mario Ponce. Todas las decisiones son colegiadas de la Junta de Directivos. El presidencialismo se acabó con nosotros. ¿Se acabó porque Mario Ponce es democrático o porque no le daban chance? No, 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 no. Porque era chiche de hombre, que estaba ahí otro de plantas. No, 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 aquí iba, bueno, y no lo criticaron, no lo criticaron cuando llegó a la casa presidencial que el señor presidente Bukele le puso la alfombra roja. No se lo comieron por eso. Es que somos, mire, es que, bueno... Se se olvida rápido. No, no, no. Lo que pasa es que el prejuicio político, el antagonismo y el fanatismo ideológico han terminado con mi querido El Salvador. Y mira, para concluir con lo de esto de los directivos, yo le daría una recomendación a los amigos y hermanos de Nuevas Ideas que, para dar un ejemplo de austeridad, se revisara que fuera una Junta Directiva funcional. O sea, el número que realmente se necesita y no el número para darle espacio a quienes se les daba antiguamente, ordinariamente, para llegar a componendas políticas para impulsar algún tipo de acción legislativa, que ya ni lo va a necesitar. Entonces, que sean los que realmente se necesitan. Y ojo, hay que quitarse las prebendas. Hay que quitarse las prebendas para que la gente no diga que quieren llegar a eso porque ganan un poquito más, porque les dan algo extra, porque están en ventaja con lo de la llanura, ¿no? ¿Que van a trabajar más? Sí, bueno, usted quiere estar en la directiva, hágalo porque el pueblo lo desea. El pueblo quiere que usted trabaje, usted se está ofreciendo para trabajar más, pero no porque le van a pagar más. Ok, veamos la diapositiva número uno. Salió una publicación ahora. Veamos la diapositiva número uno. En el periódico La Página sale el presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Anzora, tomándose un juguito ahí. Supongo que debe ser un hotel de acá de la capital. Pero no creo, parece el aeropuerto porque se ve un maletín ahí y negro. Allá abajo se ve un maletín y negro. No, es un maletín. Con una pita roja ahí, quizás el aeropuerto debe ser. Bueno, aparece el presidente de la Corte de Cuentas con el diputado Carlos Reyes. Yo creo que reunirse no sería un delito, un pecado, como dicen. Pero con lo cuestionado que ha estado del acercamiento a Arena a este magistrado, Michero, ¿cómo lo ve usted? Desconozco esa reunión. Creo que tiene que ser Carlos el que responda. Desconozco. ¿Y usted va a estar ahora así? No, desconozco. O sea, no sé. ¿Y como analitólogo? No, no, no. Bueno, ando, denle huevo. A la foto, o sea, la foto no miente, o sea, pero desconozco de cuál es lo que yo. Yo no sé el contexto de la foto. Yo quiero ser responsable. Puede ser que estaba llena a lo mejor de verduras, de frutas, ¿verdad? O a lo mejor llevaba ropa, lavar a la dry cleaning, ¿verdad? Pero cuando ya hay antecedentes de genuflexión y de plegarse a los intereses de grupos políticos en la asamblea que lo hicieron magistrado de la Corte Presidente, la Corte de Cuentas de la República, uno ya sospecha. Ahí apareció clarito aquel mensaje que le estaba mandando cuando estaba en la comisión el ministro de Hacienda, una comisión especial de esas de circo que armaron. Ahí le apareció todo el mensaje, la información que le estaba mandando a Rodolfo Parker. El entonces candidato, Alzora, al chilazo lo hicieron presidente después de eso porque dio muestras de que él es el más fiel de los fieles. De lealtad. Entre paréntesis, el más lacayo de los lacayos, en pasarle información que incluso no tenía por qué haber pasado porque era parte de un proceso que estaba en rumbo de investigación, pero le valió. Él tenía que dar muestras de ser el más... Pero ahí se ganó el puesto. Mira, se ganó el puesto. Claro, si así ha sido siempre. Eso no lo... La gente lo sabe y esa es otra de las razones por las cuales votó como votó el 28 de febrero. Y ahí está entonces ese antecedente. Estando ese antecedente, pues yo no voy a decir que no tengo rayos X para ver qué había dentro de ese malentín, pero... No, ropa. Ropa. Drive iba para ladrar ahí, no hay que alcanzar el tiempo. Vean. Bueno, Raúl, supongo que tampoco tiene que... No, es que si se piensa cómo se actúa, la acción es misma. Es la conducta que tenemos de juzgar premeditadamente, con alevosía, sin justificación, con derecho, pero sin razón. Con derecho. No, eso es así como don Mario Moreno cuando estaba en un plazo de derecho. Y qué tal si don Will Salgado, el día de mañana, con este servidor, que estamos reunidos, bebiendo, no tomando, sino bebiendo un café. No, es un huevo de naranja se vio ahí. No, por eso, pero la pregunta es, y miren, y por qué no nos contestamos mejor, o sea que los servicios de inteligencia andan detrás de toda esta gente. No, y la gente hoy con los teléfonos, miren, cuando el diputado este que ganó cuadra, miren en el aeropuerto, miren, se le tomaron fotos y videos a toda la gente. Igual que don Carlos cuando estaba en la Copa del Mundo. Ah, igual a esto, es cierto. No, pero ahí nosotros, espera, yo confío como salvadoreño, que a partir del primer de mayo se acaben los viajes. Y que era una reunión de chero. Sí, se acaben los viajes, que no haya más tertulia fuera del país, que no haya más seguridad, que no haya más teléfonos. Bueno, miren, mi teléfonito, se compara con el de Don Aldo, ni por broma, hombre. No, miren, ya se metió con mi teléfono. Hay bonito voces. Este es este. No, pajarito. No, este marca pajarito. Este me lo regaló en especial. Este es Huawei, este es Huawei. Huawei. Chabeliado. No, pero le digo, es que miren, es que ese es el problema del país. Ese es el problema en el que hemos entrado y del que muy difícilmente vamos a poder salir. ¿Por qué? Porque anteponemos el hígado al corazón y a la inteligencia. Ok, vienen dos buenas noticias. Vamos a cerrar con esto. Vamos a diapositiva número 13. La diapositiva número 13 del presidente de la república dice lo siguiente en su cuenta de Twitter. Dice, la 13, niño. El niño se me durmió. Bueno, despertalo ahí, por favor. Diapositiva 13. Es que si antes era el privado como usted, está el talento. Toc, toc. Niño, despiértese. No está bien. Pero léanlo. Vaya, veamos ahí. Ah, perdón. La número 3 es el dormido de yo. La número 3 es como el 13 de marzo, cumpleaños. Buena la zafada, ¿verdad? Don Raúl no perdona. Está como, ¿cómo se llama? Haga como aquella canción de Salomé, que ella, Salomé, perdónala. Está como cucalón. Se cae rápido. No, él padece de la tensión y parece que se quedó. De la tensión del público. Ajá. Dice el presidente, viene un par de buenas noticias. Dice, mañana viene otro lote de vacunas. Dice, 33.600 vacunas, dice, de AstraZeneca. ¿Qué servirán para vacunar a nuestra segunda línea de salud? Yo bueno. El trabajador dice que no atienden directamente pacientes. O sea, ahí entra usted, mire mi diputado, como ya va a entrar a salud otra vez. Cabal, la vacuna le llegó. Se dice que no lo fumigas antes de... No, no, él tiene asegurada su plaza por ley. Bueno, ya con el cuello ya no... No, por ley, por ley. Y si lo sacan ya le va a sacar otros 10.000 dólares. Porque se trae a la doctora Araujo del seguro mundial del COVID. Vale, veamos la número cuatro. La número cuatro, dice el presidente, aceleraremos el ritmo, dice, de la vacunación, ya que pronto recibiremos lotes más grandes, dice, lo que nos permitirá vacunar a nuestra primera línea no sanitaria. Policía Nacional Civil, Protección Civil, los bomberos, la Fuerza Armada y a todos los maestros del sistema público y privado. En ese orden va, o sea, que nosotros los mortales vamos de último. Pero esta gente, pues, es la que está más expuesta con los maestros, con los alumnos. Mire, usted y yo no le dedicamos la vacuna. Ya lo vacunaron. No, usted ya tuvo, yo tuve el COVID. Yo dos veces lo tengo. Imagínate. Y ahorita ando con síntomas. Ah, bueno. Es mil. Ya nos empujó para acá, ¿verdad? Es mil. Ya nos empujó para acá. Vea, bueno, ahora nos vamos a ir a un tema, esa es una noticia positiva, otra noticia, vea. Veamos la diapositiva número ocho, y de esto sí lo vamos a opinar. La diapositiva número ocho dice lo siguiente. Este, publica Juan José Martel. Ya se convirtió en un escrutinio, dice, demasiado largo, nueve días a partir del momento que inició, dice. Pero es el reflejo de la desorganización de este tribunal. Dice Juan José Martel, vea. Este, empecemos con Aldo. Aldo, se supone que se contrató, se compró, se alquiló, se empeñó, no sé, un sistema nuevo digital que iba a ser como más rápido. ¿Tu punto de vista? Bueno, mira, yo que me he echado, he estado, he tenido la oportunidad de estar todos estos días en el escrutinio final. Te puedo decir de primera mano que sí, en efecto, ha sido lento, pero no, per se, porque la gente involucrada haya querido hacerlo lento. Sé que se volvió lento realmente porque se hicieron maniobras, y hay que decirlo, con la concurrencia de un par de magistrados que le están haciendo el trabajo, y le han hecho el trabajo a los partidos, AREN y el FMLN, particularmente Olivo y Huelman. Yo lo vi, de primera mano lo he visto, a mí no me lo han contado, esto no estoy hablando con el hígado. ¿Tú estás de AREN? Yo he estado, a mí no me van a contar. Primero que el sistema no estaba contando bien los decimales, estos dos magistrados se negaban a modificarlo, y después de la presión que se dio, ¿verdad?, de los partidos, entonces accedieron al fin, y se perdió el primer día. El segundo día se perdió, porque llegaron los de la GEM, con líneas de los partidos también, a obstaculizar, a estar pidiendo, a sacarlo gente, pidiendo hasta la magnífica a todos los que estaban adentro, y la línea era no dejar que se empezara, que se dinamizara. Perdimos el segundo día. Eso se arregló hasta el final, cuando por acuerdo entre los partidos dijimos, no miren, la verdad es que si no, aquí nos va a dar diciembre, sacaron a la GEM, no llegó a esa votación Olivo, y Huelma se fue rapidito así, dejó a la suplente para que votara, por lo que salió con cuatro votos, a mí no me cuentan el cuento. Y estos dos han andado así, haciéndose los de los panes por su cuenta, Olivo llegó hasta el domingo, se ausentó. Pero, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿cuál es el propósito de eso? ¿Por qué entorpecer el proceso? ¿Para qué? Para evitar lo inevitable. Para que, no sé, para hacer una especie de rabieta, para que decir, yo estoy enojado y voy a entorpecer esto. Con lo del sistema de transmisión de resultados rápidos, del escrutinio preliminar, que siempre se quiere tener resultados, aunque no sea el que vale legalmente, sino que este es el que vale legalmente. Pero para calmar los espíritus y las almas, siempre se tienen que se quieren dar resultados. El problema es que el equipo que se consiguió en muchos lugares no era el más idóneo, no hubo suficiente capacitación en tiempo, la calidad a lo mejor no era la más adecuada para el software que se estaba usando, en fin. Eso fue lo que dio problemas en muchos lugares, que la gente amaneció a las 10 de la mañana y todavía queriendo mandar actas con estas máquinas. Entonces, ¿quién es el encargado de comprar? ¿Quién es el encargado de decidir? Siempre uno piensa en el colegiado, sí. Ellos son los responsables principales, los cinco. Aunque dos estén. Pero yo les voy a decir algo, yo tengo, desde el año 2011, soy director de la Junta de Vigilancia Electoral, y he llegado a conocer al TSE muy bien por dentro. He visto pasar varios periodos de magistrado, desde que estaba el FMLN, AREN y el FMLN se los iban turnando. Y lo que, el problema del TSE es que en los mandos medios, herencias de operaciones, de registro electoral, etc., hay gente que han dejado los partidos ahí. Y eso son los que muchas veces obstaculizan. Allá arriba se estaba dando una directriz, pero no se dinamizaba abajo muchas veces. Se hacían resoluciones y no se dinamizaban. Hasta que el viernes entró ahí, por cierto, también el fiscal en escena, los partidos. Y el director de la policía. Y el director de la policía. Y dijeron, bueno, el que se meta, lo vamos a llevar preso. Y solo van a haber representantes de partidos. Son 10 partidos, si hay 6, se comienza y se hace. El único que va a entrar es Silva. Entonces, ya en ese momento los desarmaste. Porque si quería AREN y el FMLN llegaban, y si no querían no llegaban, igual se iba a hacer el conté. Dicho y hecho. Ahí se empezó a dinamizar. Entonces teníamos razón que había líneas para entorpecer. Ahora, sí, este tribunal ha dejado mucho que desear realmente. Pero tiene que ver con la conformación. ¿El tribunal o el sistema? Las dos cosas. Miren. Don Raúl. Quiero hacer una pregunta a ustedes, compañeros del panel. ¿Y dónde quedó el tema del fraude electoral? Contéstenme. Así rapidito para seguir yo con mi intervención. ¿Y dónde quedó el fraude del que se hablaba? Don Raúl, ¿cómo ve usted que a nivel nacional casi dos horas después, por estrategias ameñadas, se abren los centros de votación? No, es que eso fue responsabilidad de todos. ¿Dónde quedó el tema del fraude? Hoy nadie habla de fraude. Es que sea gran votación masiva que va a dar a que le iban a ir resultando el fraude. ¿Voto masivo mata fraude? No, esa es la posición de, ¿cómo se llama? ¿De la... ¿De la... No, no, de la distinguida miembro de ARENA que es embajadora. ¿Cómo se llama? Milena. Ah, ok. Sí, esa fue frase de ella, cuñada y tiene todo el derecho. Ya nadie habla de fraude, mire qué bendición. ¿Qué ocurrió con el tema de los equipos donados a un white plover como el nuestro? El equipo, el sistema funcionó en un 99%. Y allá en el pueblito más apartado del sistema de internet o del sistema satelital no funcionó. Bendito sea Dios. Pero fue mínimo. Claro. ¿Y quién habla hoy de fraude? Nadie. Ah, es que hoy fue masivo. Ah, hoy fue masivo. Pero hablábamos antes de fraude. Mire, aquí ocurrieron acciones de Jorge. ¿Qué tenía que andar haciendo el señor Pucalón que cae de payado porque alguien lo toca del hombro y el hombre recibe un golpe imaginario en la cabeza y cae doblado? Es decir, mire, eso es parte del folclore en el que vivimos en los salvadoreños. Cuando a alguien se le baja el azúcar o la presión, se cae. No, mire, mire, a mí no me pueden contar eso porque yo tengo crisis hipoglucémica, soy diabético, soy hipertensio y además soy viejo a mucha honra. ¿Verdad? Yo aquí estoy más sano que nunca. Pero está bien comido y el señor está... No, lo que pasa es que es inflamación, güey. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mire, yo no es que esté absolviendo, porque no soy ni padrino ni abogado del diablo, absolviendo al Tribunal Supremo Electoral, pero le voy a contar mi experiencia. Nosotros, martes, miércoles, jueves, ¿y cuándo, y cuándo, y cuándo, y cuándo? ¿Sabe usted quién sabe? Y voy a dar nombres, pues me gusta dar nombres y apellidos, San Juan o Pico. Los cinco miembros de la Junta Electoral Municipal de la famosa GEN solo llegaron tres a hacer el trabajo. Y de los tres, solo amanecieron el viernes trabajando dos. Usted, Aldo, sabe, está dentro del tribunal. ¿Sabe lo que significa lo compendioso, las actas, recibir la Junta Electoral de Votos? Es decir, los votos cruzados, toda la merienda negro. Perdónenme, porque ahora está poco un comentario racista por aquello de los... Porque hoy hay que tener cuidado en todo eso. No, y salió un meme ahí que dos señoras le pidieron... ¿La hora? ¿La hora? Sí. Y tengo un cuarto para las dos, le digo el hombre. Ajá, y ya. Y ellos lo van a denunciar a la rica niña. ¿Verdad? Perdón, Raúl. Anden la... Como que es hipótesa, los memes anden la jugada. Es que estoy caído. Pero elegante. Mucha honra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, todo esto lo desilva, que es una patraña mental de este muchacho, que usa el ropaje de periodista. Pero volvamos a esto. ¿Sabe qué tuvo que hacer la policía el día viernes? La señora presidenta de la Junta Electoral Departamental se fue con la fiscalía y la policía a traer a la gente en San Juan de Pico porque no comenzaba el escrutinio del Departamento de la Libertad. Y eso es de ley. Si no están todos, no se comienzan. Sí. Se van para San Marcos y van oyendo música. Ella manda un WhatsApp y alguien del Estado dijo, mire, ya sabemos dónde andan. O sea, que hoy es hasta delito oír música en el carro. Cuando la señora iba decentemente con todos los miembros de la Junta Electoral Departamental a entregar el papeleo a San Marcos y de ahí viene todo el paquete autorizado. Es decir, aquí tenemos responsabilidad todos. Los que armamos el relajo en el tribunal, los que armamos el relajo en el hotel. Se me acabó el tiempo, don Raúl. Bueno, gracias a Dios. Michero, lo veo tristito. Tranquilo. Siente, ¿qué siente que lo van a vacunar? No, tranquilo. Se va a poner la vacuna. Tranquilo, aquí estamos. No, le toca. Bueno, ya viene la vacunada de llamada. Usted, usted dentro de poco es primera línea. Todo preocupado. Así es. Así es. Entonces, ¿se va a dejar vacunar? Toca la vacuna. Hay que ponerse. De gasolina, del agua o... Yo, yo, si usted la desprecia, que me la pongan a mí. Se la dono, yo. Bueno, entonces, ¿se va a dejar vacunar? Aclaremos qué vacuna es. Pues sí, la de... ¿La de COVID? Sí. Sí, claro, claro. No, la otra, eso ya es personal. Amigos, no nos cambien. Regresamos ya con la voz del pueblo. No se me va a correr más vehículos. Aquí estamos. Aquí estamos. Chivo, no nos cambien. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador, para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 Señal Abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo, en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, arroba TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. Sigue el canal de YouTube de Salgado Newman e infórmate de lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Sé testigo de cómo actúan los diputados, sus partidos políticos y el acontecer nacional. Búscalo en YouTube como Salgado Newman. Escríbelo en el buscador con letras minúsculas y suscríbete al canal dándole clic a la campanita. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana. Donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes. Farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingos, lunes y martes 8 de la noche. Controversia, la verdad a fondo. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo con excelentes tarifas. Contamos. Gracias amigos por continuar en sintonía de su entrevista. Hablemos claro. Bueno, llegó la hora del pueblo. Pónganme los números ahí, niño, niño. Ahorita empezamos con las llamadas. Eso sí, les voy a pedir con respeto, respetuoso para mis invitados. Cualquier cosa se puede decir dentro del marco del respeto. Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches, Luis, le hablo de la Dinero de la Paz. Dígame, ¿qué deseo opinar? Quería felicitarle de este marzo. Ayer decidimos a tener un alcalde en todos los amigos, porque el que teníamos ahí no estaba. Sí. Así que quería decirle y felicitarlo. Y quería decirle de que al señor ahí que no tenga el comentario vino de los mercados, sé que sería mayor y iba a tener la ayuda. Sí, quería contestarle, yo iba a tener la ayuda, porque aquí tenemos un presidente, el presidente de los pobres y el presidente de los que necesitamos. Eso le quería decir, no sé cuándo es los dos señores, por lo que dijo eso. Y lo decí con el solo de público. Y debemos de empezar y ponernos en los zapatos de la gente, de los hijos de esos que le están quemando las cosas ahorita. Y solamente eso quería decirle, don Luis, y pase feliz noche. Ah, y feliz cumpleaños, ya el día sábado, porque ya sabe que no puede entrar la llamada. Muchas gracias, muy amable. Bueno, desde el día de mi colonia es. Buenas noches, ¿de dónde habla? Hola. Buenas noches. ¿De dónde habla, amigo? De la U. Dígame, ¿qué desea opinar con respeto respetuoso? Este, nada más. Con todo respeto a los diputados que ganaron por felicitarlos y a los demás, pidiéndoles de que, seguramente, si la pérdida de ellos no fue por su propia voluntad, sino que porque exportaba el color. Como es todo el sorbordeño. Solamente eso. Adiós, buenas noches. Buenas noches. No lo entendí. Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde habla? Sí, buenas noches. ¿De dónde habla? De Toronto. De Toronto, Canadá. Sí. Dígame. De Canadá. Sí. Sí. Acérquese un poquito más el teléfono a su boca. Dígame. Sí. 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 Y yo creo que estoy aparentado en la clínica, de que yo salí de mi país hace como 20 años y nunca he dicho que nadie me ha hecho nada sobre esta cirugía que está abrita, pero siempre son personas que ya son internacionales, no tienen estabilidad, estuvieron en parte de gente adulta, no estoy bien por lo que digo, pero es la verdad, parecen unas personas totalmente interesadas a que hemos estuvido en la clínica. Bueno, amigo, gracias por su llamada. Vaya, tranquilo, tranquilo, vivimos con respeto, respetuoso, ok, gracias. Casi no se escucha, güey, no estamos escuchando. Buenas noches, ¿de dónde hablas? Dígame, ¿qué deseo opinar? Solo le quiero responder al señor Beltrán Bonilla, que dice que, pregunta, que tanto se hablaba de fraude, ¿y dónde está el fraude? Él no lo dio porque no le conviene, pero sí hubo mucho fraude, y lo que pasa es que ahorita, por la misma situación, no se puede dar a conocer, pero en su tiempo, se le dará a conocer especialmente a él. Pase buenas noches. Vaya, buenas noches, amigo. Buenas noches, ¿de dónde habla? Acá en la ciudad de San Miguel, caballero. Dígame, amigo, ¿qué deseo opinar? Yo quería responder al señor Beltrán Bonilla, que dónde estuvo el fraude. El fraude estuvo en las tres horas, que no abrieron los centros de votación. Y en tres horas, ¿cuánto dice que llegó a votar en cada urna? El fraude estuvo también que no se mataron los engaños que se dio el pasado de la Cireja, sino que sólo lo reducía el retorno de la Cireja a 56 votos, cuando pudieron haber sido más votos. Esto de ahí lo le contaron. Esto de ahí estuvo el fraude. Y de esta noche, el día de la Cireja, 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 hay que hacer un poco más de tanto. Vaya, amigo, gracias. Bueno, buenas noches, ¿de dónde habla? Hola. Hola, hola. Bueno, no contesta, respondemos la siguiente llamada. Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches, ¿de dónde habla? ¿De dónde habla, mi amigo? De la bandita. Dígame, ¿qué deseo opinar? Hola, hola. Sí, le escucho. Sí, hola. Hola, hola. Dígame, ¿qué deseo opinar? En el jueguito, para Don Murillo. Va, con respeto, va. Dele, suelte la sopa. Sí, la escuchamos, pero usted, escúcheme por el teléfono, no por el televisor. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Aquí va a Don Tamarca, dijeron que la cuarta de la Cireja. Le escucho, le escucho. Si usted me escucha por el televisor, no nos vamos a poner de acuerdo. Usted hable y escúcheme por el teléfono. De acuerdo. Hola. Está yendo de acuerdo y no está viendo lo que le digo. Vaya, aquí en la Tanta Marta, a las cuatro de la Tardinero, que no había tinta. Cerraron los centros de votaciones. Y escucha. Mire, amigo, bájele volumen al televisor y hable, pero bájele volumen al televisor, por favor. Lo tengo bajo, lo tengo bajo. Va, entonces, háble, le escuchamos. Inclusive, cerraron antes de las cinco de la tarde. ¿Ok? Entonces, solo Don Monía no quiere ver el fraude. Aparte de eso, abriamos como a las nueve de la mañana. No se llama tarde de eso. Y felicito a Emilio Correa, que realmente tiene, tiene este valor de llegar. Buenas noches. Bueno, gracias. Bueno, siempre Emilio ha dicho que él da la cara. Que él no se esconde, ¿eh? Ah, Don Romero. Bueno, yo, como vos, el primo. Tengo derecho a reírme. Si a veces las inconsistencias mentales, usted tiene que aceptarlas como tal, pues. ¿Qué vamos a hacer? Es el pueblo. Buenas noches. ¿De dónde habla? Un golpe de activo, Oscar. Dígame, ¿qué desea opinar? Quisiera consultar a Don Will. Sí, sí es cierto que vamos a tomar en cuenta a un diputado de San Miguel para la Junta Directiva del PDC. Pues, no sé eso, mi amigo, porque ese protocolo de entendimiento lo definen los diputados. Pero dicen, dicen, a mí no me consta que para tener derecho a la Junta Directiva tiene que ser fracción y que para eso tiene que ser cinco. Dígame, dicen, pero ya se arregló un arroz con mango en la vez pasada y Parker, son los cuatro diputados, y lo subieron a la directiva. O sea, no sé cómo la van a conformar, mi amigo. Bueno, muchas gracias, Don Will. Pase buenas noches. Gracias, igual. Bueno, en este caso de que... Buenas noches. Buenas noches. ¿De dónde habla? Buenas noches, que me quiera, no, 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 no. Diga. Primeramente, para Raúl Beltrán, quería hacerle una opinión. Muchas veces, a veces, nos quedamos con la duda de qué pasó, qué hicieron en la Asamblea, por qué la gente los terminó de quitar y realmente es porque hay que ver cuál es el error, ¿verdad?, que cometieron durante el periodo que estuvieron gobernando. Para usted, para usted, ¿qué error pudo haber cometido Emilio Correa para que no le hagan? Bueno, todo. No, a Raúl Beltrán, a Raúl Beltrán, este, por favor, hay cosas que él dice que para mí es quien adoptar, ¿verdad?, porque durante cuando está en la Asamblea, él dice otro escuadro y cuando está aquí en el Senado, dice otro escuadro. Entonces, y cuando está allá en vivo, durante la Asamblea, dice otro escuadro. Entonces, lo único que a ti les quería decir, felicitar también a Correa, porque Correa ha admitido, ¿verdad?, de la derrota, ¿verdad?, que el pueblo no le dio su voto, ¿verdad?, y solo decidir porque los que mandamos en el país, en el Salvador, somos nosotros. Pero, ¿verdad?, que si nosotros, igual para nuevas ideas, y nuevas ideas no trabajan, se va a ir, ¿verdad?, entonces, a eso mismo les doy como un buen tiempo, ustedes todos en Correa, y a ver, ¿verdad?, que trabajen, que sigan preguntas, que demuestren al pueblo que se esté diciendo cuando se va a gobernar, tienen que demostrarlo, pero en lo contrario, si no lo demuestran, no van a poder escuchar nuevamente a Guadalajara. Entonces, el único consejo que les doy es, cuídense con el pueblo, porque el pueblo es el que se dice, y ahorita el pueblo está cansado de hacer unas cosas, mentiras, y todo lo que puede, yo que ustedes les voy a decir. Pero si quieren seguir rodando de noche, ahorita les va a tocar la nueva idea. Vaya, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ¿de dónde habla? Hola. Buenas noches. ¿De dónde habla, amigo? De San Marcos. San Marcos, dígame. ¿Qué diría? ¿Habrá una breve opinión por él? Sí, díganos. ¿Y San Marcos, don Raúl, ¿entendrá algún día? Sí, le escuchamos. ¿Y cualquier persona que acaba de hablar, yo me preguntaría a don Raúl? Que sí que pasó, pues, porque eso era un periódico, lo logró hacer en la forma de asignativa, y ya no pasó más. Y yo tengo entendido que ya desde antes, había venido intentando ser diputado, y no lo había logrado. Ahora, la pregunta es, Carla Grise, que ponga tu pasaje en el ojo, de qué fue lo que pasó, en qué falló, para que el pueblo volviera a verlo un periódico nada más, y creo que lo mismo le pasó a Jirio Corea, un periódico nada más. Para que yo quisiera que estén finales, lo que les pasamos dispuestos en la directiva, que recuerden cómo trataron a los diputados de Gana, y a los del CD, por ser minorías, que lo hacían a un lado y hasta le han apagado el micrófono. Ahora, ¿qué hagan? Y ese me lo dirían, han sido reducidos a una minoría calle para desaparecer, pues ese mismo trato tienen que recibir, hombre, que no estén impuestos en la multadirectiva, sino que tiran una silla de las últimas detrás, porque se han convertido en una minoría, y el pueblo les ha dicho que no, que no, y a los dos que están ahí les dicen, solo un periodo y no más, y no más, así que el CD está reclamando un puestos, que la multadirectiva, y que acepten la derrota. No, pero ellos, gracias, no, bueno, diga algo, a mi pueblo, o a chance que diga algo. No, no están llamando. Era un parágrafo la llamada. O no era el famoso 20. Yo solo estoy notando de dónde son las llamadas. Sí, no, digo, está riendo porque no le ha caído nada a usted. No, y usted... No, es triste, dice, que no estén reclamando, y yo que tengo que reclamar, como la otra niña que dice, que estamos molestos, que no reconocemos la victoria. Mire, perdóname, yo fui a la escuela el día, no la nocturna, cuando había toque de queda, y yo acepto la voluntad de un millón cuatrocientos mil electores. ¿Quién le ha dicho que no? Es que ese es el problema cuando juzgamos con esto. Cuando le pongamos esto y esto, vamos a platicar largo y tendido. Por hoy le digo no. No. Pero gracias a Dios que más o menos se ha corregido la plana. Ok, vamos a recibir la última llamada para cerrar el programa con una intervención de cada uno ahí. Buenas noches, ¿de dónde habla? Buenas noches, y a la Unión. La Unión, dígame. ¿Sólo que hubiera una opinión ahí? Sí, dígame. ¿De la Unión? Sí, le escucho. No, no, no haré el error que los imprentes, de verdad. No, de verdad, porque fue que también a la selección de ellos. Y el que nos llevó a esa, a esa debatia fue, no se dan cuenta ellos que fue paquio. Porque paquio porque hizo que unieran a los dos partidos. Y así engañaron a la gente. Engañaron a la gente. Que, que ellos no, no estaban unidos, pues, los dos partidos eran. Y, y salió, y salió, que los dos partidos eran iguales, pues, como los dos eran corruptos y los dos unidos. Por eso, pero aquí en un comienzo, pues, así, y los llevaron al mismo hoy en puerto. Y eso no lo entiende, Eso no lo entiende. Vaya, vaya amigo, gracias. Solamente. Bueno, cerramos ahí la participación. Bueno, don Raúl, tiene el tiempo disponible. No, voy a tratar de ser breve. Oígame, una cosa es el consumidor del medio de comunicación, en este caso la televisión, y otra cosa es el pensamiento que se le pone en el tema del incendio de Santa Ana. dice la señorita, que yo me brule porque le digo, ya le va a llegar la ayuda. ¿Qué tal si le digo, mire, no le va a llegar ninguna ayuda? Yo soy propositivo. Primero, porque no le tengo una autoestima o una gran estima al mercado o a las señoras de los mercados. No, les tengo un cariño desmedido porque yo vengo de ser hijo de una vendedora de tomates del mercado que ya descanse en paz. Así que, mi querida señorita, analice mejor en la próxima vez. La verdad es que si no decodifica bien el mensaje, yo no lo puedo corregir. El de la Unión no se le escuchó mayor cosa. El de Toronto, Canadá, dijo que nosotros habíamos hecho una payasada. Pues hombre, que me alegra que haya comprado el boleto. Ojalá lo haya comprado en palpa, en la primera fila, ¿verdad? Santa Tecla, hubo mucho fraude. Bueno, y que cuando abrieron tarde las urnas, es culpa del PCN, de Arena, de la FMLN, fue responsabilidad de todos los partidos políticos, hombre, de todos, absolutamente, del suyo que ganó, también fue responsabilidad, perdóneme, de San Miguel, no abrieron centros de votación, culpa de todos. ¿O no, don Güell? Sí, ahí, a ver, tienen que tener acuerdo. Todos, es decir, por el amor de Dios, ya quítense esa venda de fanatismo obtuso que no nos lleva absolutamente nada. Pero fíjense, don Robert, perdón que lo interrumpo, por ejemplo, en San Miguel fue a Dreder, y no sé si en otro, yo voy a hablar por lo que yo vi, este, el alcalde saliente, él sabe que si tiene forrado de publicidad de pósteres y banner afuera del centro de votación que no pueden abrir la votación mientras no quiten todo eso, llegaron como en la madrugada, que era como a la una en la madrugada. A poner, a colocar, a pegar. Pero hasta dentro de la escuela pusieron. Entonces, en lo que andaban peleando, pues como unos lo pusieron bien alto, los de la JED y la JED no andaban en escalera, entonces tenían que chinearse uno con otro. Para el señor de Canadá que dijo que era una payasada, lo invito, yo envié el jueves por la mañana la nota a la empresa que me publicaba en las pantallas LED y en los múpedes que me retirara mi propaganda. Le digo, no sé si algún día todos vamos a ser exactamente iguales. San Jacinto dijo que en Sartamata a las cuatro cerraron. Culpa de todos. Que a las nueve abrieron. Culpa de todos, perdón. No, no va a ser culpa de todos y cerraron porque dijeron que no había tinta para el dedo. Pero la otra mesa no tenía para que le diera un poquito. Es que ese es el problema del enanismo mental en la derrota. Antiguo Cotatrán, PDC dice adversa a la derrota. Yo no tengo nada que ver con el PDC. ¿Por qué los quitaron? Hombre, mi estimado amigo, ¿y qué quiere que haga con la voluntad del pueblo? Que le ponga a cada elector una pistola el día en que va a ir a la derecha. Mire, voten por mí. Hombre, por favor, civilicémonos, hombre, por favor, civilicémonos. Agarramos grande el país, no importa quién gane. ¿Usted cree que si el presidente Bukele tiene la razón yo no se la voy a dar y tenemos que hacer gobierno con él para sacar el país adelante? Yo no soy enanomental, perdóneme. San Marcos, ¿qué pasó? Solo un periodo hicieron. Esa es la voluntad de la gente. Y que, insisto, por el amor de Dios, que no entendemos. Que no entendemos que la O es redonda y que la O es espanda. No lo entendemos. La unión para que los engañó a ARENA y a la FMLN. Ellos que respondan. Yo no tengo absolutamente nada que ver. Como dicen, me agacho, revira contra, hagamos del país algo civilizado. Todavía estamos a tiempo, don Emilio. ¿De cabeza o lo quiere de chilena? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación, Will. Un gusto interactuar con Raúl. Realmente, creo que uno tiene que tener sensatez, madurez. Yo siempre lo dije, los puestos no son eternos. Uno tiene que estar preparado para ganar y para perder. La población dijo no. Y a nosotros, como buenos demócratas, simplemente nos toca respetar la voluntad popular, desearle suerte, éxito, bendiciones a las nuevas autoridades. Tienen grandes desafíos. Ojalá llenen las expectativas de la población, porque si al final del camino no cumplen con las expectativas de la población, obviamente la población los pone, la población los quita, así como ha ocurrido con nosotros. Yo respeto la voluntad popular, no queda más que decir bendiciones para nuestro país, buenas noches para todos y gracias por la invitación, Will. Don Raúl, le voy a dar un chancecito para que le dé gracias a la gente que confió y votó en usted. No, muchas gracias. No los defraudé. Yo confío en que los nuevos que llegan, hagan como lo hice humildemente, sin privilegio. Pruébenlo, es interesante para el país, aunque mucha gente no lo agradece, fue una decisión personal desde la que me siento más que orgulloso, digno de haber hecho un trabajo y lo haré hasta el 30 de abril, mi último día por el que el pueblo me va. Bueno, amigos, muchas gracias por estar en sintonía de su entrevista, hablemos claro. Mañana, un próximo programa con nuevos invitados. Amigos, recuerden, amar a Dios sobre todas las cosas. Debates.